Tuvimos a los primeros del primer tiempo y en el segundo tiempo. Son cosas, son detalles que nos hacen perder como pasó ahora. Y ahora es quedarnos en ese tema de aprendizaje y después tendré una revancha. Kendry, de las derrotas es de donde más se sacan aprendizajes. Tú ya tuviste un golpe fuerte con el tema de la sub-17, ahora la sub-20. Pero existe la certeza de que tu carrera es larga y seguramente esa revancha va a llegar. Probablemente con la absoluta. Sí, sí, como te dije, la verdad es que yo no voy a parar para nada. Así vengan miles de críticas y nada, yo voy a seguir para lo que es mío. Y quiero darle algo al ecuador. Kendry, ahora tienes que pensar en tu mundial sub-17, el de tu categoría. Seguramente con toda esta experiencia llegarás a aportar y buscar lejos en el mundial sub-17. Sí, sí, ahora es enfocarme a eso. Y ahora esto ya me queda de aprendizaje. Sé que es muy duro para cada uno de nosotros. No es nada de lo que pasó en la sub-20 anterior. Ahora en octavo es quedarnos algo muy mal. Y ahora es enfocarme a lo que se viene, que igual es una selección dura. Con algo más de experiencia, acá lo que pasó es comunicarle a todos los chicos la 17 igual. Kendry, ¿qué le dirías a todos esos niños que hoy en día te tienen como referencia? Que te ven dolido, golpeado por la derrota, pero que saben que tenemos un gran jugador. No sé, eso yo siempre lo llevo con humildad. Sé que los niños me tienen algunos aprecios, demasiados aprecios muy buenos, como son la gente. Digo que, aunque como lo había dicho antes, que estemos mal, que nos sigan apoyando siempre, que nos sigan apoyando en lo personal, que yo veo lo mejor de mí siempre. La última, Kendry, fue importante el apoyo que tuviste de tu familia, tu padre siempre presente acá. Y todo el Ecuador, ¿qué les dirías a ellos? La verdad que este partido yo lo quería dedicar para mi abuelito, que estaba cumpliendo años, pero no se dio a mi tío igual. Y a la gente de Ecuador, una disculpa, en serio, una disculpa por lo que pasó. Creo que vimos lo mejor de nosotros, pero no. Zona Deportiva para Río Bamba. Zona Deportiva.